Cosas del amor, suelta la primo, dice No llores muchachita No estés pensando en él, eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes entender, tenía que pasar Si quieres un amor, sincera que soy yo Yo solo te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo, o tu corazón Son cosas del amor Oh 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 Tú eres muchachita, no estás pensando en él, tú eres apenas una niña y empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor, quizás mañana volverá, no debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad, tú lo debes entender, tenía que pasar. Si quieres un amor, sincera que soy yo, yo sí te quiero de verdad. Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal, son cosas del amor, que te harán reír, que te harán llorar. Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón, son cosas del amor. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos, nos dejamos en la grata presencia de Campeche Show. Gracias. Regresamos, nos dejamos en las buenas manos de Campeche Show. Regresamos.